Tras dos años de pandemia, las cifras no dan tregua. En Estados Unidos, las hospitalizaciones pediátricas se dispararon un 35%, con un promedio diario de 262 admisiones de jóvenes pacientes la semana previa a la Navidad. Los números rojos se concentran en New Jersey, Nueva York, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, esto mientras 52 millones de estadounidenses han dado positivo en lo que va de la pandemia. Y aunque Rusia registró una tendencia a la baja, el resto del mundo corre otra suerte. En España, los medios de prensa destacan cifras récord. Por primera vez, se registran más de mil infecciones por cada 100.000 habitantes. Las pruebas caseras gratuitas proporcionadas por el gobierno regional de Madrid escasean. Pues estos son los que nos han llegado. Una caja, dos, cuatro, seis, ocho, diez, veinte. Y hay una cola esperando de 30 personas. Australia marcó este martes un nuevo récord de contagios, 11.264 nuevos casos, superando el pico de la jornada anterior. Mientras en la ciudad china de Xi'an, con 13 millones de habitantes, empezó una cuarentena estricta tras registrar el brote más importante del año. Además de las restricciones de actividades públicas y privadas que se han dado mundialmente, como en Alemania, otras iniciativas menos convencionales también marcan el segundo año de la pandemia. En Sudáfrica, los trabajadores funerarios de Soweto salieron a las calles para promover la vacunación. ¿Por qué una funeraria se está embarcando en decirle a la gente que se vacuné? ¿No sería bueno que la gente falleciera? En realidad no es bueno cuando vemos vidas pereciendo, así que eso es parte de nuestra iniciativa hoy. Con más de cinco millones de muertes registradas mundialmente a causa del COVID, las autoridades insisten en que la manera más efectiva de enfrentar la pandemia es la vacunación. En todo el planeta ya se han administrado más de 9 mil millones de dosis.